Vamos a hacer la última, ¿vale? Va por ti esta, cariño. Se llama Gracias Niemeyer y bueno, podéis imaginaros de qué habla. Voy a echar un trago de cerveza y la tocamos. Y habla de... del amor. De Natalio. De... Del gin tonic. Oh. Con tres hielos, qué rico. A Biles va bien. A Biles va bien. Fazei el favor, preguntai a Javier. Echaron ya el fío, ayer de San Gubin, ¿qué tal lengua? Y ahora andame, tío, en sabe Dios qué. A Biles va bien, Castrillón también. Si quieres ir de compras, tienes que robar. Saltar a la comba, ponete a llorar. Otro bar cerrado, otro bar matao. Y un pa' cagas en espites de grau. A Biles va bien, Corbera también. ¡Y hoy solito! Es del día que María cerró la mercería. Ni braques, ni panties, ni corsetería. Ya no queden tripis pa' pasar el rato. El kiosco de Galdiana cerró en el 94. A Biles va bien y gozón también. ¡Tipirón! Asturias miluristas. Asturias de paraos. Asturias de la risa del Estado soberano. El año el Jemeyer ya llegó y todo lo solucionó. ¡Bingo! ¡Bingo! Los turistas te dan la paga el domingo. Que no, que no, que no, que no va bien. Que sí va bien. Que sí, que sí, que sí, que va, my friend. Que no va bien. ¿Cómo que no va bien? Me cago en la fama. Que no va bien. Pregúntale a Areces, pregúntale a Varela. Pregúntale a tu madre, pregúntale a mi huela. Así vamos muy bien, así vamos bien. Así vamos bien. Amorinos de fama y de ser. Vuela, Natalio, vuela. Gracias, Jemeyer. Y con esto, y lo visto, alabado sea Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Oh, tres, tres! ¡Oh, tres, tres! ¡Oh, tres, tres! ¡Oh, tres, tres! ¡Oh, tres, tres!